Garantizar el éxito de los comicios del próximo 13 de febrero ocupa las más de 220.000 autoridades electorales en el país. Luego de la prueba dinámica efectuada el domingo último, emergieron las principales dificultades en las que se precisa trabajar para lograr una jornada de votaciones tranquila y fluida. La capacitación constituye tarea permanente a partir de los documentos rectores del sistema electoral cubano, así como los elementos que garanticen el flujo adecuado y en tiempo de la información. En este sentido se cuenta con el soporte necesario para mantener las comunicaciones desde los 29.957 colegios hasta las comisiones electorales a todas las instancias. Este domingo 3 de febrero a partir de las 7 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, más de 8 millones de cubanos ejercerán su derecho soberano al elegir mediante su voto directo y secreto a los 612 diputados al Parlamento y a los 1.269 delegados a las asambleas provinciales del Poder Popular. Rosana Thompson, Casa Mayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.